¿Qué es la mayonesa? Ya lo consigo 85. Tener queso que estaba la semana pasada en 90 y ahora está en... No, estaba en 80 y ahora está en 95. ¿Y el jamón? El jamón está en 90. ¿Y estaba la semana pasada? Estaba en 75, que lo compré para un pasticho.